No me lo tiréis, te lo voy a reciclar para que me lo deshacen. Lidia, toca el floreo de repis. Ahora, ahora, ahora. Sí, joder, ¿cómo tal? Vamos a poner la noticia turística. ¡Eh! ¡Atentos, que va bien, Juanita! ¡Gracias, Juanita! ¡Dáganos la foto, que vamos a salir! ¡Venid para acá, gaiseros! ¿Cuándo estás, Rita? Este, que yo en medio de la foto. Esta ahí es, esta del bombo, y es a quien robó el bombo Manolo. ¡Venid para acá, que está grabando todo lo que dice! ¡Anda! ¡Venid para acá, está grabando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡Que voy a salir del peito! ¿Cualín? ¡Tiene que salir en un sitio! ¡Madre mía! ¡Saluda Juani! ¡Que te toca la vucha! ¡Saluda! Y todo esto había conejo. Como se venían con conejo, ya no hablan los marincillos pequeños. Ya pasa la historia. Lo de la vaca loca y todo eso. 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 La vaca loca y todo eso.